En un minuto te puedo contar mi historia En un minuto refrescarte tu memoria En un minuto te abriré mi corazón En un minuto volará tu imaginación En un minuto puedo cambiar el mundo Mira papi, este es el regalo Papá, mamá, gracias, abuelo ¿Para dónde vas? ¿Ves? ¿Para dónde vas? ¡Para el parque! ¿No, señor? ¡Mami, un perrito! Espérate, yo te estoy, ¿para dónde vas? ¿Para el parque? No, no, para el parque no, pero no lo compramos, que le tienes que hacer la compañía No, no puedo jugar aquí No, después salimos todos No ¿Para el parque no roban los niños? ¿Ahí se queda? ¿Cómo quieres que te llames? Sassy, te voy a poner Estamos condenados a vivir en cerrar Sassy, ¿qué hacemos? ¡Ay, Sassy, ya sé! ¿Ya está? Dalo que están aburridos porque están cerradas y no dejamos salir al parque Vamos y hablamos con él ¿Le tenemos un regalo? El regalo es que puedes salir a jugar con tu perro a la calle ¡Sí! ¡Rafa! ¡Rafa!